Somos de Barquillana, somos raíces de Apullana, que escondimos nuestro nombre, nos llamamos Barquillana. Somos Barquillana, somos Barquillana. El Ensamble Barquillana celebra este año su aniversario número 20, enalteciendo la música tradicional del Estado Lara. Hoy en El Impulso presentamos la historia de esta agrupación musical que se dedicaba a difundir los valores folclóricos de nuestra región. El nombre de esta agrupación hace honor a sus raíces, combinando el gentilicio Barqui de Barquisimeto con el Llana de Tocuyana. Esta fusión refleja la esencia de su música que entrelaza elementos de diversas tradiciones locales, dos ciudades emblemáticas de Lara, creando un sonido único y auténtico. A lo largo de su carrera, las barquillanas han cosechado numerosos reconocimientos y han participado en prestigiosos eventos culturales, tanto dentro como fuera de Venezuela. Estamos en los 20 años de fundadas, cuando el Colegio Inmaculada cumplía 100 años, se fundó esta agrupación, porque fuimos llamadas, un grupo, yo era la docente en aquel momento de música del Colegio Inmaculada y nos hicieron una invitación para reunirnos con unas exalumnas. Entonces, me llevaron al Tocuyo, María Antonieta Zapata, para aprender la misa tocuyana, pero después le enseñé a todos la misa a las exalumnas y animamos los 100 años del Colegio Inmaculada. En este colegio fue el nacimiento de mi agrupación barquillana, en la cual formo parte desde sus inicios y de verdad que lo he disfrutado muchísimo, súper agradecida con Dios y con mis compañeras, que de verdad que tenemos una hermandad, lo disfrutamos muchísimo y de verdad que, bueno, muy contenta de estos 20 años y esperemos que sean muchísimos más. Las barquillanas han creado un repertorio original que explora la riqueza de la música larense, incorporando elementos contemporáneos sin perder de vista la esencia tradicional. Este ensamble ha producido y cantado más de 1.500 trabalenguas. Entre sus obras más destacadas se encuentran dos producciones discográficas, una dedicada a las misas larenses y otra enfocada en los golpes larenses. Hoy estamos celebrando estos felices 20 años de la agrupación barquillana. Soy la más nueva del grupo, no soy fundadora, sin embargo, ya tengo 8 años compartiendo esta bella música larense. Este, verdaderamente, es una gran alegría todo lo que nosotros llevamos con esta música, todo lo que se nos mueve el alma, todo lo que nosotros celebramos, nuestra cultura, nuestras raíces aquí larense con esta música, con estos sabrosos golpes, esta música folclórica. Así que esperamos con mucho cariño seguir llevando mucha alegría y mucho folclor a todos aquellos que nos escuchen. El impulso a lo largo de su trayectoria ha acompañado a esta agrupación que convergen la música del tamunangue y el golpe tocuyano larense. El legado de las barquillanas es invaluable. A través de su música y dedicación han contribuido a difundir y preservar la cultura tradicional larense e inspirar a las nuevas generaciones a valorar sus raíces y mantener viva la llama de las tradiciones. Reporto para el impulso a Carmen Ablino en la cámara de Luis Méndez. Con la presencia de mi tierra, con la música tradicional, el golpe es el tamunangue, un galopo de ormigal. Con la bola, sin canso golpes, en la calle, quiero bailar, con el rejito y la maraca, con los antonios, quiero cantar, con los antonios, quiero cantar.